¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Somos networkers. Ser networker es una profesión a la par de cualquier profesión digna de cualquier ser humano. Pero si tú me preguntas a mí, para mí es la profesión más perfecta que jamás se ha conocido para transformar vidas y cambiar vidas. Esta definición la encontré en otro de mis mentores, llamado Mike Monroe, que ya falleció. Y creo que es la definición más completa que he encontrado de liderazgo. Dice, ¿qué entiendes por liderazgo? Dice, es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración motivada por la pasión, generada por la visión y producida por un propósito. Significa que el liderazgo de una persona nace en el propósito. Es determinante descubrir el propósito de tu vida, porque de ahí nace el liderazgo. 1994, me encontraba en Colombia. Y una noche, el fabricante que me creó me dijo, despierta. Aquella noche, en un instante, fue un segundo, descubrí el propósito de mi vida. Y hasta el día de hoy, he estado entregado a ese propósito. Y seguiré entregado a ese propósito hasta el último día de mi vida. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú descubres tu por qué, tu razón por la cual llegaste a este planeta Tierra, ¿tú sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando descubres tu por qué, ese por qué crea una visión de futuro. Y si tú tienes una visión clara de tu futuro, que va a ser mejor que tu presente, entonces tú te apasionas, tú te motivas, tú creas una fuerte energía que se llama pasión. Y esa pasión, y esa pasión te hace moverte. Esa pasión te retumba por todo tu cuerpo y hace que tú hagas las cosas que tienes que hacer. Y esa pasión te permite ir a tocarle la puerta a otros y decirle, te traigo buenas nuevas. Te traigo buenas nuevas, te traigo buenas nuevas, porque tú estás inspirado. Ayer nos hablaron de inspiración, tú estás motivado, más un meramente deseo. Es una inspiración que sale de adentro, de lo más profundo de tu ser. Y cuando tú estás inspirado, tú vas donde otro y le dices, oye, he descubierto una opción, una alternativa que nuestro futuro puede ser mejor que nuestro presente. Eso fue lo que me ocurrió. Fui donde Rafaela y le dije, Rafaela, he descubierto una opción que es donde nuestro futuro va a ser mejor que nuestro presente. Fui donde Juan y le dije, Juan, despierta porque tenemos una opción donde nuestro futuro va a ser mejor que nuestro presente. Asimismo con Iván Rodríguez, con Lourdes García, con Rani Marrero, con cada uno de ellos, fui a compartirle la visión. Por eso es que nace el liderazgo. Y el día de hoy, tú que estás aquí, no te puedes ir de este lugar sin saber tu razón por la cual estás aquí, sin saber tu por qué. Es muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.